Genau está el pueblo que nos hermosos no lo sé, el pueblo está muy mal, porque siempre está bien. Así es, linterro de la ciudad, bueno, el gobierno, ha dado suizing lado si se지�an a este pueblo 3rs, no se hizo amor y sinusaros, belongingos allí están pero si quiere decir mi sangre es por esto que va a estar Grat mandando a este pueblo Ana y pone Walequite